México vive el proceso electoral más grande de su historia, no solo por la cantidad de personas que tienen la oportunidad y obligación de votar y la cantidad de cargos que se elegirán, sino porque hay mucho más en juego. Así lo explicó el politólogo Luis Estrada. La elección del 2 de junio es la más importante en muchas generaciones. Creo que además no solo es la más importante de los años recientes, sino la que tendrá impacto mayor en los próximos 30 años. Lo que se decida el 2 de junio tiene una repercusión en la vida, en el ambiente, en la relación de México con otros países. Es, creo, muy importante que todos vayan a votar. La trascendencia de esta decisión colectiva obliga a las y los ciudadanos a emitir un voto informado, pero los señalamientos, escándalos y descalificaciones que acompañan las actividades de campaña suelen crear un ambiente en el que las propuestas quedan rezagadas. Por ello, el experto asegura que es una gran opción seguir los debates. Lo más importante es contrastar entre las opciones que hay. Los ejercicios de contraste más útiles son los debates. Si la gente no tiene tiempo de seguir las plataformas, de ver los actos de campaña, de ver las noticias, creo que lo más importante es ver los debates. Si hay oportunidad de ver en todos los niveles cada uno de los debates, creo que eso es información suficiente para tomar una decisión. El primer debate presidencial tendrá lugar este domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Lo transmitirán medios de comunicación y el Instituto Nacional Electoral desde sus redes sociales. En esta ocasión se incluirán preguntas formuladas por ciudadanos, algo que no había sucedido antes. Este mismo ejercicio ocurrirá en el estado de Guanajuato en el primer encuentro por el Senado. Es común que al terminar cada debate, todos los contendientes se declaren triunfadores. Sin embargo, la o el ganador no es quien publique primero, sino quien tenga las mejores propuestas, la sepa comunicar y defender para convencer a los votantes. Idealmente, el contraste de propuestas es lo más importante. Sin embargo, la ley electoral es muy restrictiva. Es difícil que los candidatos se digan de cosas y se enojen y los castiguen. Y por eso, casi siempre se habla sobre quién sigue la ley, quién la violó, quién gastó de más. Y entonces se pierde realmente el contenido de las propuestas. Pues yo creo que, dado ese entorno, quien propone y quien tenga más claras sus ideas, creo que tiene una ventaja sobre los demás candidatos. Con información de Luis Enrique Rosas y Kena Ángeles, para Enlace Noticias, Anabel Reyes.